Hola amigos bienvenidos a un video nuevo canal En esta oportunidad estaremos visitando lugares de Huaraz Que es como Rata Kenua y Carhuaz Y nos vamos por nuevos ricos alados Son las 6 de la mañana y en estas horas estamos visitando el Mercado Central de Huaraz Para desayunar un rico caldo de cabeza Aquí hay caldo para escoger Aquí la casa nos esta llamando Nos esta ofreciendo con todo yapa y todo Por lo cual optamos para desayunar en ese lugar Y pues miren nomas, miren esa belleza Un caldo de cabeza Nos pedimos con cabeza y todo, todo el sesgo Y ya iré buscando con los amigos Y tocando de cabeza para ya irnos a Rata Kenua Ya despues de desayunar acá estamos yéndonos a Rata Kenua Un mirador de Huaraz Que se ve casi todo Huaraz Y la cordillera blanca o Oscarana Rata Kenua esta a menos de 10 minutos de Huaraz Y pues es bien accesible el camino Esta bien conservado Y aquí ya en el mirador de Rata Kenua Miren nomas, que belleza, que vista Tan espectacular Ahí vemos todo Huaraz Y la cordillera blanca Hay una fotito de los amigos Y ya estamos de regreso Y nos vamos a dirigir a Caruaz A comer unos ricos helados A comer unos ricos helados Como habran visto el carro esta super super sucio, super cochino Y pues Por ahi por el camino vamos a hacer un car wash para poder lavarlo Porque esta super tope socio Ahorita ya estamos saliendo de Huaraz Y como les dije el carro esta muy sucio y pues Ahí estamos mandándolo lavar Para que se vea mas lindo, mas chulo Ahí esta con su, con su champú Bañando la camioneta Y ahí viene Todo una chulada Y a estas horas nos estamos dirigiendo a Caruaz Miren esa vista Es impresionante Es muy lindo Seguimos por Caruaz Ya No podía faltar unas tomitas por este lado Para que se vea todo lo chulo Para que se vea todo lo chulo Para que se vea todo lo chulo Ahí ya dice bienvenido Marcará Y pues ya llegamos A la ciudad de Caruaz Ahí estamos en la plaza de Caruaz Y pues no debería de faltar un rico Una rica chicha de Jora Ahí estamos con la rica chicha de Jora Y una exquisites Un manjar más Que debes de probar Ahí estamos ya en los helados Helados artesanales Y lo bien curioso es que Jamás vi helado de cerveza Y ahí lo tenemos Ya ahí ha degustado del rico helado Y por cierto El helado es muy rico en ese lugar Muy, muy delicioso Si tu vas a Caruaz Y no probaste helado Pues no fuiste a Caruaz Ahí está toda la gente degustando De su rico helado Y ya ahorita estamos saliendo a A los baños termales de Chancos Ahí para almorzar y pues Y así estaremos terminando el video Y pues chicos aquí yo me pedí un rico Kui Y pues nada Estoy terminando con este video No se olviden de suscribirse a mi canal Y chau